Gisela Yalet, de 50 años de edad, con fecha de nacimiento de 8 de abril, casada, por los delitos de lavado de dinero u otros activos, en requerimiento ilícito, incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial, firmado por abogada Virginia Amparo de León Lara, juez segundo en primera instancia penal, marco actividad de leitos contra el ambiente. ¿Cuál es el momento? La compañera va a proceder a... ¿Dónde tienen llevo? Así es. Plante, por favor. Claro que sí. Tiene derecho a un abogado. Así es. Así es. Así es. Hoy te lo voy a ir por las torres para hacer la... para el procedimiento. Las torres para la... ¿Ya has terminado la meditación de la juicia? Pues es arbitrario, porque todos ya saben que yo ya fui sentenciada. La sentencia indica en el último oristerano que quedan con medidas sustitutivas. Hasta que las detenidas... Chup. Gracias por ver el video